Ciudadanos de Progreso comentaron que las cantinas en el puerto han ido en aumento, lo que causa conflictos en la sociedad, pleitos y malas impresiones para quienes visitan el puerto, además de que estos espacios solo proliferan el vicio entre los habitantes. ¿Por qué no cierran esas cantinas de muerte que están por allá, por el malecón, donde va la gente, que a veces van la gente más humilde a tomar el trago de eso, porque no pueden entrar al centro, y si entran, van pura gente de dinero, la gente de dinero es la que agarran ellos, los madrean, les quitan el dinero, bueno, le hacen cada cosa allá sobre lo que yo he escuchado y lo que he visto. Porque el señor y el muchacho ganan, pero es donde lo gastan, en la cantina, y después cuando ya le dan servicio y ya no tienen dinero, lo sacan como perro, o abran a la patrulla para que se lo lleven, y ellos como que no también. Los de la cantina. Exactamente. Le digo, para que no haya estos problemas, así que cierren las cantinas. ¿Está bien lo que digo? Está mal. Ah, pues está bien. Ah, está bien. Pues que cierren las cantinas. Claro. Yo le digo que cierren las cantinas para que no haya este problema. En donde vayas así es. Claro. Le digo, si ven a una persona que está yendo con su pulchito, o todos ustedes lo están arrebatando, están esto, y si vas allá se están rillando de ti. En la zona céntrica del puerto de Progreso, hay al menos cinco cantinas que han reportado pleitos en calles, y en otras ocasiones faltas de respeto a jovencitas o señoras, e inclusive actitudes agresivas hacia las personas que caminan por la zona. Los ciudadanos expresaron que la policía municipal solo agrava este problema, pues buscan a personas borrachas para levantarlas, golpearlas y cometer cualquier clase de atropellos, y en muchas ocasiones les roban su dinero y pertenencias. Los habitantes del puerto piden poner una solución a estas problemáticas, y dicen que la vía para acabar con estos conflictos es clausurar algunos de estos establecimientos. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.